Y esto es grupo K2 y grupo Sonori Pienso en ti, siento lo bien que me haces Como una flor que nace dentro de mi Puedo ver que el tiempo corre a prisa Pero al ver tu sonrisa todo va bien Más yo veo que al final solo un latido habrá Y en tu alma así brillará este amor Dulce amor Dulce amor Grupo K2 de Jorge Luna Veo en ti y adoro tu belleza Siento la inmensa fuerza de amarte así Resistiré a la gente que nos separa El verbo es ya y me dice Yo soy en ti Más yo veo que al final solo un latido habrá Y en tu alma así brillará este amor Dulce amor Dulce amor En los ángeles de San Correa Moisés Revilla Resistiré a la gente que nos separa el amor Oh, 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 dulce amor Oh, 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 dulce amor Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Gracias por ver el video Gracias.